La princesa Kate luce un uniforme de trabajo mientras la familia real entra en la temporada ocupada. El otoño marca el inicio de la temporada alta para la realeza. La princesa Kate parece haber recibido el memorando y está un paso por delante. Planifica su guardarropa de manera estratégica. A principios de año, Kate usaba capas y recurría a prendas básicas como prendas de punto, blazers y pantalones, pero ahora su apariencia es más estilizada y se pone trajes. El último episodio de Royalee Obsessed se estrenó esta mañana, con la presentadora Rachel Bowie hablando con Elizabeth Holmes, autora de HRH, So Many Toads on Royal Style. Holmes ha estado revisando el guardarropa de Kate desde hace un tiempo y está viendo surgir una tendencia. Kate usa trajes para sus compromisos, a los que ella se refiere como uniforme. Tiene sentido que Kate planifique su guardarropa, es eficiente. Si toma esa decisión con anticipación, puede concentrarse en el tema en cuestión, ya sea visitar una fábrica textil o hablar con jóvenes estudiantes y sus padres, ambas cosas tuvieron lugar esta semana. Holmes tiene una teoría sobre el proceso de Kate. Estoy muy interesado en la forma en que secuencia su vestimenta, y empezamos a ver eso a principios de año. En enero, pensé, oh, está surgiendo un uniforme en el que ella confiaba, no sé, yo lo llamo una ecuación. El observador real comenzó a notar una cohesión, que ha evolucionado en las últimas temporadas. Lo llamaba uniforme de Kate en el invierno y en la primavera. Y ahora, en el otoño, se ha convertido en trajes, dice emocionada con pura alegría. A Holmes realmente le gusta esta declaración. Me encanta esto para ella, si soy honesto, porque tiene una gran vibra. Y los trajes están de moda ahora mismo. Están por todas partes. Es un ambiente tan profesional, de mujer en el trabajo. Kate lo hace de una manera que también adopta los colores reales, como los tonos de joyas. Pero trajes, estamos viendo muchísimos trajes de ella.